¡Vamos! ¡Hielo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Para qué no estorbemos? A nuestra oficina, tesoro. ¿Cómo estás, Laurita? Estoy muy feliz, tesoritos, y de la respuesta del público para nuestro programa a todo dar. ¿Y para la obra, perdóname? No, la obra la tenemos llena gracias a Dios y gracias al público que nos favorece con su presencia. Laurita, a lo largo de tu trayectoria, pues, te has convertido en una gran estrella, una actriz completa, una cantante. ¿Qué te hace falta hacer? Nada, mi vida. Estoy muy agradecida con Dios. ¡Gracias a la vida! ¡El amor, el amor! Que me ha dado tanto, todo tengo. Bendito sea Dios. ¡Oh, el amor, Laurita! Bien, muy bien. Ahí me hago la sonámbula de vez en cuando. ¿Cómo es esa, Laurita? Pues, hacerme la sonámbula, tú ya sabes. ¿Se la hace sola? ¡No! ¿Qué pasó? ¡La sonámbula! ¡Qué sucio! ¡La sola! Oye, Laurita, hoy se celebra el natalicio de Juárez. ¿Tú aplicas esa frase de el derecho? ¿Cómo es? El respeto al derecho ajeno es la paz, tesoritos. ¿La paz, la verdad? Sí, pues, el respeto al derecho ajeno es la paz, tesoritos. Hay que estar en paz, hay que hacer nuestro trabajito con mucho amor. Y, bueno, pues, eso es lo más importante, tesoritos. Oye, Laurita, ¿en nueva música que tengas para prepararnos? Sí, ya estamos a punto de salir con mi nuevo disco, Corazón. ¿Y para cuándo? ¿Colaboraciones? Pues, no sé, hay que ver, no. Nada más es un disco que me produjo mi hijo, tropical, 100%, precioso. Ok. Y ya mero. ¿Con qué te gustaría? ¿De tus éxitos o de tus éxitos? Algunos, algunos, algunos temas ya, este, nuevos y algunos conocidos. ¿Estará la tusa? ¿Cómo? ¿Estará la tusa? Claro que sí. Oye, algo muy al estilo de Shakira y Karol G, ya ves que ahorita estamos muy empoderadas. Qué lindo, ¿verdad? Sí, sí, preciosa música, sí, más o menos. ¿Sabes que yo ando buscando con quién hacer una gira ahorita? Paulina Rubio ando buscando con quién hacer una gira, ¿no? ¿No te gustaría? Pues, no, 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 considero que, este, el estilo, ¿no? Pero las dos son rubias, son exitosas, sí. Gracias, gracias. Pues, me encantaría, la admiro mucho. Es una linda criatura. Y a su mamá también. ¿Conviviste con Susana dos amantes? Sí, hombre, una bellísima persona. ¿Qué versión de una canción de Paulina cantaría al estilo de la broma? A ver, dígame, ¿cuál? Oye, una sola palabra. Pero en española, en española. ¿Cómo? Ah, pues, es una sola palabra, va. Bueno, ahorita nos estamos esperando en el homenaje de Irma Serrano. Estuve trabajando, mi reina, pero Irmita siempre está en mi corazón. Una gran amiga. Si habéis ido pláticas para siempre, reina, se habrá rumorado mucho que traba usted en lugar de Lucía Mendes. No, 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 no. Y aparte, ese programa estuvo muy exitoso. Muy bien. ¿Qué piensas de la salida de la señora Lucía? No, pues, ella decidió eso y, pues, cada quien somos libres de tomarnos nuestra... ¿Qué dice? El respeto. Al derecho ajeno. Mi amiga de Lucía, pero la tancharon mucho de que viva y que... No, yo no sé eso. A mí pregúntame cosas bonitas. Yo la quiero muchísimo. Sí, la quiero muchísimo. Señora Laura, ¿cuántos años ya de carrera? Ya se merece un homenaje, ¿no? Pues ya no. Ya más homenaje que nos hace el público y estarnos favoreciendo. Los quiero, tesoritos, con todo mi corazón. Los homenajes en vida. No, ya me hicieron bastantes. Ay, muchas gracias. Oye, Laurita, por mi parte yo te quiero hacer una pregunta para la gente.